El mundo tal y como lo conocemos hoy no existiría sin lucha. Nuestra civilización está bajo el ataque constante de fuerzas que antaño hubiéramos llamado poderes del infierno. En verdad esas fuerzas son mucho más antiguas que el cristianismo, más antiguas que el rastro dejado en nuestras almas por cualquier religión. Es la encarnación del mal y ha estado luchando por destruir nuestras más altas aspiraciones, nuestra fe en el amor y en la luz desde el inicio de nuestra existencia. Pero no nos atrevemos a llamar a esto el mal. Hacerlo sería admitir su presencia en nuestro mundo, reconocer que sus siervos pisan las mismas calles que nosotros y que sus señores supremos, depravados, corruptos, hambrientos de nuestros cuerpos y de nuestra destrucción, se esconden en tierra de nadie, esperando el día del exterminio de la humanidad. Sólo un poder nos separa de la muerte universal, los guerreros magos que han dedicado sus vidas a protegernos. La mayoría de nosotros nunca conocerá sus nombres, ni los campos de batalla en los que se libran sus guerras secretas, ni honrará sus muertes. Sin embargo, ellos siempre están con nosotros, armados, vigilantes y dispuestos a morir para que exista un mañana. Jerico. Se les conoce como Jerico. Conocen perfectamente al enemigo y saben de lo que es capaz. También saben que antes de que nuestra especie desaparezca, el enemigo nos torturará hasta llegar a enloquecer y nos devorará vivos. Y harán todo lo que esté en sus manos para protegernos de tales atrocidades. Si el mundo sigue existiendo mañana, ya sabes por qué. Jerico. Una antigua ciudad surgió de las arenas del tiempo, llevando en su interior la semilla del mal. Roblins, Church y Cole, proteger la entrada. El resto, venid conmigo. ¿Aún sigues captando la señal de la patrulla de reconocimiento de la Guardia Suiza? Sí, pero no lo entiendo. Me estoy acercando, pero hay muchas interferencias. Eso no es buena señal. Esperad. ¿Qué demonios? El equipo suizo. O lo que queda, ve. ¡Eh! Aquí hay algo. ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Por ahí, joder, como empezamos Madre mía, empezamos un nuevo Juego de terror, y se llama Clive Barker's Jericho, y bueno Nos han explicado ahí un poquito, así que a ver A ver como ocurre, a ver si podemos Desafiar a este mal Y antes de nada, quiero mostraros Esto de los extras, así por encima Porque Todos, a excepción de este Del 41, están todos bloqueados Vale, pues ya los mostraré Cuando acabe el juego, desbloqueados Porque ya sabéis que soy así Lo quiero mostrar todo, pues Vamos a darle a la campaña Estoy utilizando el mando, no sé cómo funcionará Pero vamos a Comprobarlo La tormenta, y Dios creó al Primogénito, a su imagen Y semejanza, un ente Asexuado Ni de la luz, ni de las Sombras Un ser único Hermoso a la vez Que sobrecogedor Tan trastornado Estaba Dios Por el Poder de su Creación Que la dejó Inacabada Y la desterró En el abismo Abandonada A su suerte Y sin amor En su lugar El sumo hacedor Hizo borrón Y cuenta nueva Dividió a su Siguiente Creación En dos Sexos Y la dotó De intelecto Razón Y sentimientos Le dio La facultad De amar Le dio Un alma De los Textos Gnósticos Y apócrifos Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Hombre pues yo creo que empezamos bien Porque La escena inicial ha sido bastante guapa Yo nunca la había visto La verdad Solo he probado el juego Quitando las escenas Porque se pueden quitar Bueno, el niño, el niño ¿Cuándo? Mierda Bien, nos vemos en el aeródromo Bueno, bueno Nos llaman el comando jerico, el brazo armado y ultra secreto del cuerpo eclesiástico del ejército de Estados Unidos Si hubiera algún escándalo, el gobierno negaría nuestra existencia ¿Cuándo? ¿Cuándo? También es la zona cero de la operación vigilia ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo es el plan? ¿Cuándo? 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 Segu풀era Seguiría Está ¿Cuándo? Los oasis Comunicaciones, según creemos La tormenta resulta impenetrable Cojonoso Volveremos a hablar cuando hayamos entrado Jerico, fuera ¿Ya he empezado lo bueno? Negativo Detecto algo, mi capital Hay un túnel en las proximidades Y algo más Comprobemos las armas, equipo Puso el botón B para lanzar ataques cuerpo a cuerpo Vale, eh, la B, vale Para recargar el arma principal Vale, sí Esto más o menos Sé que la X es el cuadrado Sé que la redonda es la B Así que más o menos eso lo sé Y me imagino que para disparar No quiero gastar balas ahora Pero digo yo que será el R1 No lo sé Mantén para configurar el armamento Patriotero Vale Se me ocurren mil cosas que hacer antes que estar aquí Muy bien, sí, sí Ah, vale Vale, ya Con el botón analógico Las flechas analógicas Parece que pudo Seleccione disparo automático con el mando Suelta el botón para cerrar el menú Bueno, eh, ya Me imagino que a tres balas es lo mejor, ¿no? Digo yo, ¿qué es esto? Digo yo Aprieta el gatillo derecho O el gatillo izquierdo para disparar el arma principal O la secundaria Ah, amigo Vale, pues el R2 y el L2 Como me temía Perfecto, más o menos lo ubico Vale, solo espero Lo único que deseo ahora es que se aprecie todo bien Joder, me han dejado a medias No puede ser Bueno, la tumba Ruinas de Alcali Oriente medio El departamento Para la guerra Vale, voy a quedar callado Hasta que avanza un poco la frase Porque si no Ruinas de Alcali Oriente medio El departamento para la guerra oculta Ha enviado allí al comando Jericho Una unidad de siete soldados adiestrados Para la guerra convencional y ocultista Todos los intentos de comunicarse con el puesto avanzado Han fracasado Bueno Pero ya hemos llegado ¡Qué guapada! Sí señor ¿Qué nos deparará este juego? No lo sé, pero ¿Qué fuerzas? ¿De qué fuerzas se estarán hablando? El mural es sumerio Pero está escrito en arameo ¿Grafiteros ancestrales? Eso O críticos de arte ¿Qué pone? Se necesita ayuda Las puertas del paraíso se abren Con las almas de los inocentes Y la sangre de los dioses ¿Y qué somos? Pues dioses no Habla por ti ¡Era coña! ¡Hostia! ¡Hostia! Yo utilizo el mando Y evidentemente a mí no me pone B A mí me pone triángulo cuadrado y todo eso ¡Joder! Y madre mía La he cagado unas cuantas veces Lo habré visto que por suerte Me dejan en el momento Me dejan en el momento Si no ¡Viva ya! Empezamos bien Vivirás Es que claro Me pone triángulo B Yo tengo que adaptar mi mente a eso aún Porque yo tengo la redonda La X, el cuadrado y el triángulo Evidentemente Y bueno Y cuando pone X En realidad es el cuadrado O sea, fijaos lo que tengo que pensar Pero por suerte Menos mal que me han dejado Cada vez que me estaba cayendo Me volvían a A teletransportar ahí arriba Para empezar de nuevo la secuencia De comandos Así que Sigo detectando Entes incorpóreos en nuestro perímetro Vale Ya sabemos el nombre de otra persona Y yo soy Ross Él es Rawlins Este... No me acuerdo ahora Lo acaban de decir Ella no lo sé Es la única chica que no lo sé Esta es Black Y esta era... Cole Y de momento este tampoco lo sé Pero bueno Poco a poco Lo único que pido ahora es que se aprecie bien Eh... Yo ya he leído Pulsa el botón triángulo para encender Vale ¿Nos pica el gusanillo? Sí, vamos Ah, qué apesta fuerte ¿Hola? No voy a disparar Evidentemente no voy a disparar Pero... Tampoco sé cuánto... Cuándo se guarda este juego Cada cuánto... Cómo se guarda Lo único que sé Es que este juego es muy oscuro Ya lo leí Demasiado oscuro es Pero a ver Cuidado Al menos no estoy solo No sé que... Si eso es bueno o malo Pero... De momento estamos avanzando Tenemos que llegar a las instalaciones Y la tormenta de arena A la mierda la tormenta ¿A dónde se ha ido la luz del día? Estas señoras y señores Es la ciudad perdida de Alcali ¿Notas alguna presencia, Jones? Pues no exactamente Todo está... A ver cómo lo explico Vacío Yo iba a decir muerto Cole Haz un rastreo a ver si puedes comunicarte con el centro de mando Quiero que me pongan al tanto Parece que Cole es la experta en informática En comunicaciones y todo eso Aquí está Black Aquí está Rawlings No vayas muy lejos Siempre está más adelantado el señor Rawlings Hostia, qué guapada, eh De momento lo poco que llevamos me está gustando mucho No sé vosotros Pero... Claro, aún no hay acción Pero... Acabamos de empezar Vale, por aquí hay un camino Por aquí hay algo Porque están todos aquí Lo hay, lo hay Hay dos caminos Ahora el problema es ¿Cuál tomo? Voy a probar por aquí Qué mal rollo da esto ¿De verdad? ¿Seguimos por aquí? Vale, pues entonces dejadme que voy a ir por el otro lado Porque... No sé, hay dos caminos Y evidentemente este es un juego En el cual a lo mejor hay cosas secretitas Y esas cosillas O sea, yo sub... Vale, vale Subimos y nos podremos tirar por ahí O sea que sí Acaba conectando como era de esperar Sí, sí Supongo que sí Aunque yo evidentemente no estaba en ese tiempo Pero... Si tú lo dices Pulsa el mando D hacia abajo Para ordenarle a tu equipo que mantenga la posición ¿Cómo se hace eso? El mando D hacia abajo Vale, yo me he agachado Eso es para hacer zoom No tengo ni idea Ah, vale Ya, ya, ya Que... Que no son humanos Permiso para disparar Alto el fuego Y un huevo Míralos Ha dicho que alto el fuego Hay que matarlos Vale, hacia arriba Para ordenarle que te siga Vamos Vale, vale, vale Ya no hay más Ahora entiendo la situación Si pulso hacia abajo Eh, los botones analógicos Eh, aquella ¿Dónde se ha ido? Joder Se ha ido muy lejos Ostia, punto de control Vale, a ver si hay algo por aquí Parece que ahora mi personaje va un poco más rápido O me lo parece a mí Bueno, aquí lo importante Lo importante es que me dejen seguir O sea, que me sigan a mí Que no se pierdan muy lejos Porque no sé si puede morir alguno Eso no lo sé Lo único que sé es que si pulso el botón analógico hacia abajo Es que se mantengan alerta Y que se cubran Para disparar Y luego si pulso el botón analógico Hacia arriba Significa que ya pueden seguirme Vale, más o menos voy entendiendo la situación Pero aún así Hay que acostumbrarse y vigilar Este juego es el típico que hay que tomarse con calma, eh Con mucha calma ¿Puedo mantener una conversación con alguien? ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, la linterna Ahora que lo pienso No consume, ¿no? Pues la dejo todo el rato activada Hemos alcanzado un punto de control Gol ¿Has establecido contacto? No lo, mi capitán He realizado un rastreo Y aparte de nuestras radios Las comunicaciones están cortadas ¿Cancelamos la misión? Se trata de una distorsión temporal Nada que no hayamos visto antes Hay que atenerse al plan Jones Inspecciona el terreno con Alpha No abráis fuego Si no tenéis refuerzos Tenéis una hora Omega En marcha ¡Ey! ¿Qué co... Entonces ¿Cuál es el plan? Localizamos el centro de mando Y recuperamos los datos del ataque No cabe duda de que a Leech Se le ha ido la cabeza Como abran la brecha Sabe Dios lo que podría ocurrir La gente Green Está al mando del centro Si damos con ella Nos lo contará todo Tenemos que bajar por aquí Doy por hecho que sí Porque todo esto ya lo hemos visto Me suena mucho, ¿no? No lo sé Sí, sí Correcto Vale, pues A ver compañeros No retraséis Tenéis que seguirme Tenéis que ir al pie de la letra De lo que habéis Realizado Vale, que no se me olvide Que si aparecen enemigos Lo mejor es pulsar El botón hacia abajo Y una vez acabados El botón hacia Hacia arriba No sé tampoco Si se habrá guardado la partida En el punto de control ese Esta sangre de aquí Es indicativa de algo Vale, ahí Quietos De momento No se aprecia nada Vale, ya le he liado Parda Vale, hay otro Vale, más o menos Madre mía La he liado Me he equivocado He pulsado a la derecha Cuidado ¿Qué es eso? Ah, vale Es como Uh No sabría decir No sé si es como un ente Que se lleva a los cuerpos O Qué cosas más extrañas Vale Vamos es seguidme Si pulso hacia abajo Deteneos todos Derecha Izquierda No, izquierda nada Vale Vale Bueno, bueno Lo mejor es Que avance yo Siempre, siempre Soy yo el que tiene que estar Al tanto de todo Vale, por ahí no puedo avanzar Bueno, pues no sé Cuando se habrá guardado la partida No sé No sé todavía Ese tema como va Pero Cuando haya un punto de control Lo dejaré No sé cuándo lo habrá Pero, hombre Espero que tampoco tarde una barbaridad Porque la ¿Qué? ¿Hola? Mierda ¿Qué cojones? ¿Pero de dónde ha salido ese? Vale Vale Poco a poco me voy acostumbrando Me voy acostumbrando Hay que decir que esto es el comienzo Todavía Tenemos mucho que ver Mucho que apreciar Hostia Vamos Tírate ahí, amigo Te ordeno que te tires, amigo A ver Dejámonos las gilipolleces Porque no hace ni puñetera gracia Estamos en mitad de la nada Bueno, esto ya es la ciudad Alcali Bueno, ciudad, ciudad Como se Diga ciudad Aquí ya he disparado yo No os preocupéis Ha matado este Alcali allí Desde luego Esto Habrá que romperlo Vale, pues voy a dejarlo aquí Punto de control alcanzado Hostia Bueno, pues sí Vamos a dejarlo aquí Digo yo que se habrá guardado Cada vez que hay un punto de control Yo intuyo que se guarda No típico de cualquier juego Así que Voy a arriesgarme No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Por recordar Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima ¡Ah!